Elámbito.com Fabián Zambuesa es oficialmente tiburón Ayer a su llegada a Barranquilla, el volante tuvo la oportunidad de realizar trabajos físicos bajo la supervisión del médico y el preparador físico Hoy tuvo la oportunidad de hacer una actividad más de fogueo al realizar su primer entrenamiento con el resto de jugadores en las instalaciones de la sede Adelita de Char bajo la supervisión del estratega uruguayo Julio Abelino Comezaño Fabián solamente trabajó los primeros 15 minutos con el preparador físico y posteriormente fue apartado del resto de sus compañeros Se espera que el talentoso volante esté apto para jugar en la tercera fecha de la liga allí Jorge Escorcia, Elámbito.com